La media posición que impusieron al ser un homicidio involuntario y tratarse de una acción pública, aún tratándose así, aún estando los familiares de la joven en disposición de no poner querella, como no la pusieron, y venir aquí a declarar en favor del ciudadano, Veda, cariñosamente como he llamado, se le impuso una midecuersión de visita periódica y una garantía económica de 20.000 pesos, porque la investigación aún no ha determinado ni arrojado ese proyectil, si es de parte de los delincuentes o ha sido él, quien en legítima defensa con respecto a repeler la acción de los involucrados que hicieron el intento de robo contra su hijo, tuvo que accionar, perdiendo la vida lamentablemente a esa menor de edad.